Este es el juez del encuentro, el italiano Pierluigi Colina. Bueno amigos televidentes, regresamos. Gran ambiente, casa llena en Montevideo. Les acompañamos el profesor Jorge Otati en los comentarios. Y Gonzalo González en el relato. Bervia, Visera, Pérez, Chevantón, Méndez, Morales y Canovio. La banca de la selección nacional de Uruguay. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal Gonzalo? Amigos de PCN. El árbitro del encuentro tiene 41 años. Nació en Bolonia. Y tenemos también a los suplentes de Colombia. Mondragón, Orozco, Cortés, Murillo, Serna, Ramírez y González. Les decíamos que va a arbitrar 162 partidos internacionales para este árbitro italiano. Que tiene reputación de ser muy justo. Aquí está... Munoa, un hombre que fue revelación en la pasada Copa América realizada en Colombia. Vemos a Víctor Púa. Pierluigi Colina. Vemos al señor Francisco Maturana, técnico actual de la selección Colombia. Terna italiana para este compromiso. Muy buen ambiente en el estadio del Centenario de Montevideo, profesor. Se espera un buen partido de fútbol con dos selecciones necesitadas, hambrientas del triunfo y de los tres puntos. Así es Gonzalo, 70.000 personas presentes en el monumento histórico al fútbol. El estadio Centenario fundado en 1930 a raíz del primer torneo mundial ganado por Uruguay. Se han repartido globos, banderas uruguayas, un clima excelente, con muy buen tiempo para disputar tres puntos vitales para Uruguay. Si gana Uruguay se alejaría, ubicaría el equipo Púa en la quinta posición de la eliminatoria. Si pierde Colombia, ya pierde todas sus posibilidades. La lógica indicaría que Colombia tiene que apostar todo a una victoria o un empate que lo deje por lo menos en una matemática posición de ir al mundial. Aquí vemos a Magallanes, el hombre que entra por Chevatore a la cancha, un hombre que no se logra recuperar. Y un dato importante, profesor, antes de que comience el partido. Colombia ganó su primer partido en proceso eliminatorio a Uruguay en 1973. Uno por cero en este estadio, con gol de Willington Ortiz. Exacto, han disputado nueve partidos, dos lo ganó Uruguay, tres lo ganó Colombia, cuatro fueron empates. Muy cerrada la lucha entre uruguayos y colombianos. Vemos a Darío Silva, un hombre que se logró recuperar a tiempo para este compromiso. Lo mismo que Lembo, que estaba en duda. Ahí está Faustino Asprilla, que está cumpliendo una regular campaña en el Atlante mexicano. Vamos a ver si es la solución que necesita Maturana para la delantera colombiana, que en tres partidos no ha podido conseguir un solo tanto en esta copa, en este proceso eliminatorio. La pelota ya está en movimiento, amigos televidentes. Estamos a través de PSN, jugando Guigú. El servicio largo de Guigú. La pelota que la tiene Magallanes. Recupera Colombia. Mucho ambiente, mucha presión en la tribuna. La primera falta del compromiso. Sobre Valentierra la falta. El número 21 de Colombia que está jugando en sustitución de Giovanni Hernández. La salida desde el fondo por parte de la selección nacional de Colombia, Mario Alberto Yepes. Iván Ramiro Córdoba. Magallanes que viene a la marca. El servicio es largo. El anticipo por parte de Paolo Montero. Rechazando la pelota Paolo Montero. Sale jugando la selección nacional de Uruguay. Ahí hubo mala entrega. Toca Colombia. Valentierra, que no puede pasar. Vuelve a perder. En esta ocasión es de los Santos el hombre que tocaba. Dejando para Guigú. El pase es largo. El anticipo en la marca de la zona defensiva colombiana. Era Yepes el hombre que anticipaba. López. Magallanes que intentaba el del duoré. Cobrando rápidamente en el lateral es Uruguay. Silva Darío. Se aproxima Uruguay. El árbitro dice que no había falta. Cuando intentaba Álvaro Rechoba por el centro. O el daño que la tiene. El hombre del Parma. Le tocaron. De los Santos le comete la falta al jugador colombiano. Con mucho nerviosismo. Con mucho apuro. Iniciaron el partido los dos equipos. Uruguay se ha lanzado el ataque. Estos primeros momentos con un Federico Magallanes. Que ha tenido solamente 61 minutos en Venecia. Que es el club que está defendiendo. Le faltan fútbol a algunos jugadores uruguayos. También Darío Silva. Que había estado sentido lo mismo que Lendo. Hay falta que decreta el árbitro. Colina sobre Bolaño. La marca fuerte de Darío Silva. Se aproxima. Es Valentierra. El hombre de él. Once Caldas de Manizales. Valentierra es la individual. No puede pasar. Finalmente viene Bedoya. Bedoya. El hombre que juega en Racing. Bien que la hace Bedoya. Sigue Bedoya. Se va Bedoya. Llega al área. El centro atrás. El Totono Grisales que no le puede pegar. Muy buena la intención y la maniobra individual de Gerardo Bedoya. Una buena oportunidad para Colombia. El desborde por izquierda de Bedoya. Luego se complicaron los delanteros colombianos. Y atrapó Munúa sin problema. Magallanes. La marcación de Iván Ramiro. Ahí está López también en la marca. El Totono Grisales también que viene a colaborar. Magallanes que se desmarca bien. Intenta el centro. La marcación de Iván Ramiro Córdoba. Como aprendido Iván Ramiro en el calcho. Qué rapidez que tiene Córdoba. Cómo se rehace. Cómo se tira los pies. En el momento en que se le iba Magallanes. La figura de Iván Ramiro Córdoba en la defensa colombiana. Aquí se viene el cobro del tiro de esquina. Kigu. El servicio de Kigu. La pelota en el área. Estaba buscando. Era Rodríguez. No alcanzó a contactar la pelota. Pegó en un nombre de Colombia para que se juegue en el segundo tiro de esquina. A favor de la selección de Víctor Púa. Víctor Páez. Yepes. Lembo. La llegada. Muy pasado ese balón. Se va a jugar en el saque lateral para la selección nacional de Uruguay. Bastante conversado en el área entre jugadores uruguayos y colombianos. Están tratando de intimidar uno al otro La pelota la va a jugar Taiz Vemos en el centro del área a Darío Silva El servicio de Taiz buscando a Silva López por arriba anticipa Magallanes que la tiene pero no le puede pegar Hay mano que decreta el señor Pierluigi Colina Así es, la acomodó con la mano Federico Magallanes En el momento que intentaba la volea Ahí lo vemos Aparentemente pareció por lo menos en primera intención Que la acomodaba con la mano La acción la cobró el árbitro del encuentro Munoa, el hombre que va a jugar en esta ocasión El buen meta uruguayo Jugando con pelota dividida Está ganando el Totono Guizales Era Restrepo, Cholonta, el hombre del Independiente Medellín Que jugaba la pelota Totono, Grisales, Valentierra, López El servicio de López El Tino, Estrella Bolaño, Aristizábal, Estrella Abre la cancha, juega con Gerardo Bedoya Se aproxima Bedoya al servicio de Bedoya Muy pasada buena la intención Totono que la tiene Peligro sobre el arco de Munoa La pelota que se va al saque de meta Había sido muy largo el envío No lo pudo recibir Grisales Tenía una magnífica oportunidad Ha intentado sorprender con algún contragolpe Colombia Mientras Uruguay intenta salir por el lado de Magallanes Todavía no le ha tocado Darío Silva Aquí está el servicio de Munoa La pelota muy larga Va a buscar Darío Silva Llega primero Iván Ramiro Córdoba Suelto ese balón Está ganando en esta ocasión El chino recoba la marcación del Totono Grisales Que mete la pierna Son cinco de la inicial Y esto está cero a cero De Los Santos Se entregó mal Vuelve a recuperar Para salir es López por parte de Colombia Transportó mucho la pelota No la soltó Está jugando en esta ocasión Guigú El servicio atrás Ese balón que lo tiene Lembo Munoa El toque del meta uruguayo Buscando a Darío Silva Gerardo Bedoya Bolaño Bedoya Intenta pasar sobre la marca de Taiz No puede Tiene que apoyarse con Gonzalo de Los Santos El servicio para Magallanes Se aproxima a Uruguay Magallanes Magallanes La pelota larga Bien la cobertura de López Y el complemento del Totono Grisales Falta La primera amarilla del partido En esta acción que vemos Como le entra muy fuerte Magallanes No va a estar presente Magallanes En el partido en Quito Frente a Ecuador Por acumulación de tarjetas amarillas Totalmente innecesaria la falta Cuando apenas habían transcurrido Ocho minutos Sale jugando Mario Alberto Yepes Gracias a Wilfredo Toscano Ceballos En Santiago de Chile Que está pendiente de la programación De las transmisiones de PSN Muchas gracias a todos nuestros amigos En Latinoamérica Hemos recibido cantidad de correo El día de hoy Vamos a responder lo que podamos Con el mayor de los gustos La pelota la está jugando Mario Alberto Yepes Aquí está nuestra dirección de correo www.psn.com Para que nos manden sus comentarios Nos digan que piensan ustedes De esta eliminatoria De las elecciones Y también de nuestro trabajo Es bueno escuchar la opinión de todo el mundo Asprey ya larga La pelota no la puede controlar Con mucho nervio Gonzalo Estos primeros minutos Ha habido poca acción de fútbol Frente a los arcos Solamente la internación de Bedoya Que no culminara para Colombia No ha llegado a Uruguay Todavía al marco defendido por Córdoba Ocho minutos Y es falta que favoreza a Colombia Estamos a través de PSN Presentando el proceso eliminatorio Mario Alberto Yepes Ah, Valenciera Gerardo Bedoya La entrada fuertísima con Darío Silva Sigue teniendo la pelota La selección nacional de Colombia Para ganar un viaje a la eliminatoria sudamericana Entre a PSN.com Y díganos Quien es el jugador Gillette del partido Ahí está nuestra dirección de correo www.psn.com Mario Alberto Yepes Aristizábal que la devuelve Atrás para Iván Bramiro Córdoba López El Totoro Grisales Otra vez López Hasta el momento Tímida la propuesta de la selección nacional de Uruguay Intenta Colombia López que pierde La recuperación por parte de este número 7 Kingu Darío Silva Bueno, dice Yerluge Colina Que está muy atento a la jugada Por ahora Uruguay no ha podido desarrollar su fútbol No encuentra espacios Marca bien Colombia atrás Quien ha llegado por ahora ha sido Colombia En dos intentos Uruguay todavía no sabe lo que es Que todo Córdoba toque la pelota El Totoro Grisales Jugando con Arnulfo Valentierra El servicio de Valentierra Moviendo con El Tino Asprilla La devolución fue de Aristizábal La pelota que la tiene otra vez Uruguay Magallanes Darío Silva Está pidiendo falta Darío Silva Aparentemente Se queja Darío Silva De un codazo Creo que fue de Iván Ramiro Córdoba Después del encuentro Lo apreció Tiro libre para Uruguay Bastante peligroso Posiblemente la posibilidad para Recoba Se aproxima la selección nacional de Uruguay Con pelota quieta sobre el arco Que defiende Oscar Córdoba Francisco Maturana Defensor central Jugó en el Atlético Nacional Atlético Ucaramanga Y también en El Deportes Tolima De la ciudad de Ibagué Allá en el departamento del Tolima Va a cobrar En este momento es El chino Recoba Yepes Recoba que va a cobrar El servicio de Recoba Córdoba Diciendo presente Otra vez en intento de Uruguay La pelota del área Magallanes Que intenta Se salva Colombia Excelente remate Con perfil izquierdo De parte de Recoba Atinado Lo he hecho por Córdoba Tratando de sacarla Ahí vean Como llega justamente A tocar la pelota Y después el intento De Magallanes Con una media chilena Que le salió bastante desviada La primera oportunidad De gol que tuvo Uruguay Que buena la intención De Magallanes Impresionante Porque el jugador Tiene que resolver En el momento Lo hizo así Magallanes Le salió desviado Pero generalmente La chilena Genera en el Arquier Una actitud De no saber dónde va Va a jugar En este momento Taiz Va a ubicar la pelota En el área Por el impulso Que le vemos Que está tomando Vemos al chino Recoba Taiz Jefez que rechaza Ahí veíamos cerca A Jorge Bolaño El jugador del Parma Taiz Se aproxima La selección nacional De Uruguay Que trata De tener control Del balón Jefez Otra vez Ingresa Quigú El disparo de Quigú Atento Córdoba En el fondo 12 minutos Y esto continúa 0 a 0 Quigú Que se roba la pelota Vamos a ver Que decreta El señor Colina Es lateral Para la selección Nacional de Colombia Reacción Uruguay Estos últimos minutos Ha emparejado El partido No había comenzado Bien el elenco Uruguayo Pero ahora Ha manejado Algunas situaciones De igual frente Al arco de Córdoba Aquí juega En este momento Es Uruguay Por intermedio De Quigú El servicio Atrás Buscando Rodríguez La pelota Que la busca Gonzalo de los Santos Dejando para Lembo Se aproxima Uruguay Lembo Bien Se quita la marca Sigue derecho Aristizábal Viene Bolaño Marcana Presionar Atrás la devolución Tocando con Paolo Montero El servicio Largo De Paolo Montero Quigú Que la tiene La marca De López Grisales También que está cerca Tiene que tocar Uruguay En corto Bagallanes Se aproxima En este momento El chino Recova El servicio Del chino Córdoba Que salió Un poco mal Vuelve a tener En la pelota Tais El centro De Tais La marcación De Bolaño Intenta Uruguay Tais Esa pelota Muy por arriba Rechaza Mario Alberto Lleves Vuelve a recuperar Tais El servicio Atrás Sale jugando Desde el fondo Paolo Montero El toque De Paolo Montero Moviendo el balón Con Gonzalo De Los Santos Quigú De Los Santos Otra vez Quigú Toca la pelota Uruguay La marcación De Jefes Y el complemento De Totono Grisales Choronta Restrepo No aparece La pelota Que la tiene Tais El servicio Atrás Jugando con Lembo Tocando Uruguay Recupera Colombia Pero la pelota En el rebote Se va Al saque de línea Para la selección Charrúa Le intenta Meter presión A Uruguay A Colombia Unos minutos Bastante buenos Uruguay Que mantiene A Colombia En vilo Con buena Proyección Un tiro Desde la izquierda De parte de Recova Donde Calculó Mal Córdoba Le pudo haber costado La caída El arco colombiano Pero No tuvo mayores Consecuencias Están jugando El chino El chino Han perdido Han perdido las marcas Restrepo Alba Magallanes Que la busca El chino El chino La devolución Que pelota Devuelve el chino Por favor Tiene que estar Al otro lado Ese pase Tino Es para el otro lado El chino recoba Está presionando Uruguay Recoba en la individual Bolaño Que anticipa Gana bien Bolaño Se lleva la marca Bolaño Ahí sigue Bolaño Guigú Que le está marcando Le tocó Le bajó Le cometió falta Dice Pierluigi Colina Me quedé pensando Gonzalo En la jugada De El Tino Asprilla Ese toque Hacia atrás Hacia Córdoba Que lo encontró Despierto A Oscar Córdoba Si no Estaba el primero Darío Silva Maristizábal Con la pelota Bolaño En el apoyo El toque para Arnulfo Valentierra Atento Estaba Lembo Cuando vemos A Gerardo Bedoya Se mueve Aristizábal Viene por la pelota Se cierra Uruguay Viene en el fondo El Totono Grisales Restrepo López El pasa al área Está intentando Llegar El Tino Asprilla Tiene tres hombres En la marca Retiene mucho La pelota Se pierde el balón Pero sigue teniendo Colombia en el lateral La pelota López El Tino Asprilla López Otra vez recupera Guigú Sale jugando Guigú por esa banda El toque con Gonzalo De Los Santos Ala la devolución Se pierde el balón Se va al lateral Para la Selección Nacional De Colombia Llegando Colombia De nuevo Bandera levantada Seña inequívoca De que hay una posición Ilícita Hay mucha pierna Hay mucha fuerza Pero Las ideas No aparecen En un partido Que es bastante cerrado En estos primeros 15 minutos En el Centenario Son 17 minutos El tiempo que corre De esta Primera parte Mario Alberto Lleves Anticipando sobre la llegada De Darío Silva Recordamos rápidamente Algunos resultados De este proceso eliminatorio 5 a 1 Ganó Ecuador a Bolivia 3 a 0 Venezuela a Perú 2 a 0 Ganó Brasil a Chile 2 a 2 Empatan O empataron Las selecciones De Paraguay Y Argentina Guigú Y ahora se está jugando Colombia Contra Uruguay Tocando la pelota Bolaño Restrepo El Totono Grisales Muy tímido Restrepo Para jugar un partido De este calibre La pelota que la tiene En este momento es El General Bedoya Dejando para el Totono Grisales Otra vez para Bedoya Abriendo para Bolaño Encarando la marca De Gonzalo de los Santos Bien Gana Bolaño El toque para Valentierra El servicio al centro Buscando Aristizábal Se cierra bien Uruguay Magallanes Que va En el contragolpe Pero ahí Falta Por momentos Intenta Uruguay Salir con velocidad Magallanes Trata de salir Por la punta izquierda Busca compañía De parte de Darío Silva Quien está en estos momentos En el suelo Producto de una acción Que vemos allí De parte del jugador Colombiano Aparentemente un codo Buen trabajo Del italiano Pierluigi Colina Pero ahora no ha tenido Mayores problemas Taiz con la pelota Bedoya que marca Atento Córdoba Arriba Darío Silva Que presionaba Estaba pidiendo falta Al arquero colombiano Vuelve a recuperar Taiz Va a levantar ese balón Vamos a ver Tiene la marca de Bedoya Gonzalo de los Santos Que está cerca Prefiere jugar En este momento Es con Pablo García Abriendo la cancha Jugando con Guigú El servicio de Guigú El anticipo de Valentierra La pelota que la busca Magallanes Suelto el balón Otra vez Guigú La pide Taiz Para la entrega Va a buscar el Tino Asprilla No alcanzó a llegar Willy Peña Fiel De Guayaquil Ecuador Nos dice que Edwin Tenorio No tiene equipo Y que juega En la selección nacional De Ecuador Si señor Y lo convocó El Bolillo Porque tiene experiencia En Bolivia Jugó en el Jorge Wisterman Y es un hombre importante En los planes Del Bolillo Gómez Muchas gracias A Willy El Guayaquil Y a todas las personas Que nos escuchan En la República Ecuatoriana Aquí está el Totono Grisales Uy Totono se estaba marcando solo Otra vez Totono Abriendo para López El servicio atrás Para Restrepo El cambio de sector Abriendo la cancha Jugando con Gerardo Bedoya Tais Que viene a la marca El apoyo de Jorge Bolaño Tais Restrepo Magallanes Hay falta sobre El Cholonta Restrepo Dice Pierluya Colina Atención Gonzalo Y perdón Por el hecho De que Magallanes Ya tiene tarjeta amarilla Un manotazo Lo vemos En la incidencia Esto le puede ser Perjudicial a Uruguay Si se queda con un hombre de marca La pelota de la juega Es Arnolfo Valentierra El servicio para Gerardo Bedoya Valentierra de nuevo Que vuelva a recibir La marca de Darío Silva La pelota que se va Al saque de línea Para Colombia Va a jugar Gerardo Bedoya El tiro a Esprilla Que se mueve Se pierde la posibilidad Para Colombia Se para bien en el fondo Uruguay Darío Silva Valentierra Mala la entrega De Darío Silva La imprecisión por parte Y parte Hay desorden En ambos conjuntos En lo que se trata De la zona medular Profesor Exacto Estos últimos 5 minutos Han caído en un pozo En el partido Imprecisiones por todos lados Se equivocan los dos equipos Se está recuperando Es Pablo García Moviendo la pelota Jugando con Quigú Quigú La marca de López El zapatazo de Rodríguez Ese balón es dividido Mario Alberto Yepes Bolaño Gerardo Bedoya El tiro a Esprilla Que juega bien Con Bolaño Buscando Aristizábal Por arriba Munoá Sin problema Controla ese balón 21 minutos de la inicial Esto está 0 a 0 Saludamos a Pedro Colina En San Cristóbal Venezuela Está emocionado Con el triunfo De su selección Felicitamos a los hermanos Venezolanos Y saludos para Pedro En San Cristóbal Gracias por estar Con PSN Oscar Córdoba Totono Grisales Restrepo Bolaño Juega Colombia Otra vez para Restrepo Vamos a ver Si se anima Restrepo Valentierra Que intenta el disparo Valentierra Tiene un buen disparo De media distancia Gerardo Bedoya La marca de Thais Bedoya Vamos a ver Si puede pasar Prefiere jugar Con Totono Grisales Totono se aproxima Colombia Entrega mal Recupera En esta ocasión El chino Recoa Bien Recoa El individual Que calidad la de Recoa Habilidoso Pero entregó mal Como así Como empieza Es increíble Pero muchas veces pasa Tras una gran jugada Una equivocación Un partido que ahora Es parejo Yo diría que no gusta Que hay reprobación De parte de los aficionados Que en un gran número 70.000 personas Están presentes En el centenario Porque ha bajado Notoriamente La calidad Estos últimos 10 minutos Barrio Alberto La pelota que la tiene Gerardo Bedoya Uy Entrada fuerte En este momento De Aristizabal Y de Thais Los dos Fueron muy fuerte A la pelota Y vemos Las dos piernas En alto De Aristizabal Y Thais Vamos a ver Si el árbitro Del encuentro Decide algo En esa situación El fútbol Está faltando A la cita Empezó bastante bien El partido Con acciones de Colombia Luego La contestación De Uruguay Pero ahora hace Bastantes minutos Que no aparece El fútbol En el centenario Están jugando otra vez Desde el fondo Paolo Montero El cambio de sector De Paolo Jugando con Lembo Sale jugando Uruguay Lembo Darío Silva De Los Santos Pero que imprecisión Por favor Que hay por parte De ambas selecciones Recuperan la pelota Pero le entregan Muy mal Le quitan dinámica Al partido Entrecortado El juego Hasta este momento Restrepo En posición De la pelota El cambio de sector Buscando a López Mala la entrega De López Vuelve a tener Magallanes La pelota Magallanes Kikuk espera Atrás para Pablo García Tocando con Gonzalo De Los Santos Abriendo para Thais Thais Que se aproxima Pai Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Por la zona central Con muchas posibilidades Una de las pocas jugadas Que logra irbanar el ataque uruguayo Con el taco de Darío Silva Vemos las reacciones de los dos técnicos Los gritos de parte de Púa La lamentación también de parte del técnico Maturano Aquí se viene el tiro de esquina Profe El chino recoba Y otra vez se repite la dosis Asprilla cediendo tiro de esquina Hasta el momento 25 minutos Y es muy poco lo que ha aportado Asprilla Y ha distisado al partido Mientras que en Uruguay No veo orden en el medio campo, profesora Mucha entrega errónea Por parte de la selección nacional de Uruguay Aquí está intentando el chino recoba Darío Silva que va por arriba a buscar La pelota que la controla Oscar Córdoba Creo que lo mejor ha sido El remate libre de parte de recoba Atrás la firmeza De parte de Lembo y Darío Rodríguez Bien El Totoro Grisales Restrepo El Totoro Grisales Magallanes La hace bien Magallanes Sigue Magallanes Toca el largo Para nadie Córdoba atento Cuando el chino presionaba La salida de Gerardo Bedoya Malo el saque de Córdoba También La pelota que se pierde Para que juegue Uruguay En esa oportunidad Es en saque lateral Taiz El hombre que va a mover Por parte de la selección Charrúa Juega Taiz La verdad Gonzalo Que uno entiende Lo que se está jugando Tres puntos vitales Que hay mucho nerviosismo De parte de los jugadores Pero no puede haber Tantas imprecisiones En momentos que no hay Dos pases seguidos Y que inclusive Se la dan a los rivales Tanto Colombia como Uruguay Hace unos diez minutos Que se ha caído En imprecisiones de todo tipo Y eso es todo lo que pasa En ese momento La pelota va y viene Pasa por los pies De uno y de otro Contrario Y tarjeta amarilla Para Jorge Bolaño La segunda Tarjeta del partido Ahí vemos Como lo toca Pablo García La primera había sido Para Federico Magallanes De Uruguay Ahora para Jorge Bolaño De Colombia 27 minutos El tiempo que corre De la primera parte Paolo Montero El hombre que va a jugar El servicio de Paolo Montero La pelota al borde del área Mire usted Hay falta En todo el borde del área La falta sobre Darío Silva La comete Mario Alberto Yepes Que no lo veo tan firme Como en ocasiones anteriores A Yepes Comete una falta Totalmente innecesaria En un lugar donde Nuevamente La va a cobrar Recova Un hombre que tiene Muchas posibilidades Que le pega muy bien A la pelota Pero Lógicamente Gonzalo Que en el arco Está este señor Óscar Córdoba Ahí está Córdoba Preparando la barrera Está el chino Recova La pide Pablo García Otro que le pega Muy bien Pero con más potencia Están discutiendo los dos Para ver Quién cobra Finalmente va a ser Pablo García No El chino Recova Es el hombre Que le va a pegar No se la soltó Él dice Yo le pego La resignación De Pablo García Va a ser el chino El hombre que le va a pegar El profesor Óscar Córdoba Atento Ahí se está organizando La barrera La distancia La mide Pierluigi Colina Hay dos hombres Pablo García Y el chino Recova El chino Recova Que cobra Pega en la barrera No pasa nada Estaba pidiendo mano El chino Asprilla Que sale en el contragolpe Asprilla Abre la cancha Está llegando Colombia Por este sector Iván Ramiro Córdoba Que pica en punta Iván Ramiro Iván Ramiro No se puede robar la marca Que bien abajo va En esta ocasión Lembo subiendo Su pelota Para el lateral Buena firmeza De parte de Lembo Hay una mano Aparentemente Que es lo que reclama Recova Pero mal ejecutado Al menos Valentierra Ubica la pelota en el área Estaba buscando a Vistizábal Se cierra Uruguay En el fondo Valentierra Que la viene a buscar Gonzalo de los Santos Como le pega ese balón No queriéndolo tener cerca Estoy viendo un Uruguay Completamente distinto Al Uruguay Que vimos en el partido Ante la selección nacional De Perú Por supuesto Aquel había sido un Uruguay Mucho mejor Hilvanado Desde atrás Hacia adelante Este se ha jugado Mucho al pelotazo Creo que le está entrando La desesperación Al equipo uruguayo Lo ha complicado En la mitad de la cancha Donde solamente Hay dos hombres De marca Y no de creación Y creo que la creación Le ha quedado Solamente al recodo La pelota la está jugando En esta ocasión Rodríguez Al servicio largo Para que controle Sin problema Alguno Oscar Córdoba Veíamos anteriormente A Víctor Púa Acompañado de El Polilla da Silva Asistente técnico De la selección nacional De Uruguay La pelota que la juega Jorge Bolaño Abriendo para Gerardo El servicio es largo De Gerardo Para el Tino Aspilla Vamos a ver Si no se cae El Tino Tiene el enganche Del Tino Tratando de quitarse La marca Hace una de más Pierde el balón Y la pelota Tais que intenta pasar Pero no puede Se pierde la posibilidad Para Uruguay Juega Colombia En el lateral Con Beloya Valencia Tierra Acto un cobar en tierra Tocando la pelota Se le fue larga No la pudo controlar Pablo García Que toca de primera Para Tais Presionando con Recoba Recoba va a buscar El cambio de frente Prefiere jugar Con Gonzalo de los Santos El servicio para Darío Silva Gonzalo de los Santos Pablo García López que recibe en el rebote Otra vez Pablo García El esférico en el área Torno va atento Controla la pelota El general de Doña Que sale jugando La pausa Magallanes Devenía marcar La salida Con Bolaño Aquí está Jorge Bolaño El tiro Asprilla Bolaño El tiro Valentierra Y falta Ahí falta Y hay intercambio De palabras Así es Entre Asprilla Y ahí vemos A Pablo García Los dos trenzados En el suelo Muy cerca El árbitro italiano Observó todo Ahí está La contabilidad De las faltas 9 y 9 Hasta este momento Vemos a Valentierra Un hombre de la costa Atlántica colombiana Pero hecho Futbolísticamente En el Valle del Cauca La pelota La pelota que la juega Ahí está Pablo García Sobre Valentierra El toque con Gerardo Bedoya El cambio de sector Buscando a López El hombre del independiente Santa Fe No puede pasar Gana Uruguay la pelota Darío Silva En el contragolpe El cambio de sector De Darío Silva El chino Recoba Que saca el disparo La pelota que pega En Yepes Al tiro de esquina Que se va ese balón Era buena La oportunidad Ensayada por parte De Uruguay El remate De Recoba La presencia De Yepes Que se cruza En el momento justo Para que la pelota Se vaya al córner Por momentos El partido Decae Por momentos Trata de levantar Muy cortado Por las faltas Y las imprecisiones Roces Palabras Tensión En la cancha Del centenario Penal Penal Vamos a ver La repetición Profesor Me queda la duda Aparentemente Sería entre Yepes Y Montero Que había subido A recibir El tiro de esquina Vamos a ver Nuevamente La reiteración Ahí la vemos Aparentemente En ese momento Lo toma de la camiseta Innecesario El penal Y es claro Es penal El juez estaba muy cerca Y lo cobró Es penal Es penal Lo agarró en el área La pelota estaba en movimiento Iba para el área Exacto Era un tiro de esquina Un agarrón de la camiseta Aparte del profesor Que colaboró tan bien Que Paolo Montero Se supo tirar bien Sin exagerar Exacto Como siempre El encargado es Federico Magallanes Se viene Magallanes A cobrar el penal Hay penal a favor De la selección nacional De Uruguay Hay Algarabía En las gradas Del centenario Magallanes Aristizaba Al que le está presionando Atrás Magallanes Que va a cobrar El hombre del Venecia El impulso de Magallanes Gol Gol De Uruguay De penal Magallanes consigue El 1 por 0 Excelente El remate De Federico Magallanes De zurda Hacia la derecha De Oscar Córdoba Que se jugó Para el otro lado Un hombre que tiene Mucha frialdad Para rematar El hombre del Venecia Con Uruguay 1 a 0 En un momento Muy oportuno Cuando Uruguay Tenía muchos problemas Para salir Para llegar al arco De Córdoba Llegó esta jugada El penal El agarrón De Mario Yepes A Montero Para que Magallanes De esta forma Marcara el 1 a 0 Perfecta la ejecución Del jugador uruguayo Muy bien cobrado Por Federico Magallanes El marcador Amigos Está evidente Este PSN 1 Uruguay 0 Colombia Y con este resultado Colombia Le está diciendo Chao A Japón y Corea 2002 El festejo Enloquecido De los 70 mil Espectadores El abrazo De Montero Munúa También Darío La expresión De los hinchas En Uruguay Recordemos que Uruguay En su próximo partido Va a ir a la ciudad De Quito Y cierra la eliminatoria En este estadio Ante La selección nacional De Argentina Colombia Por su parte Recibe a Chile En Bogotá Y cierra En Asunción del Paraguay Ante la selección Paraguaya La pelota la tiene Aristizaba El gana Uruguay 1 por 0 El toque con Mario Alberto Yepes El servicio De Colombia En esta ocasión El Tino Asprilla Que intenta pasar Se tiró Y le van a sacar La amarilla Al Tino Asprilla Así es Al lado El árbitro italiano La tercera Amarilla del partido Para Faustino Asprilla Se tira Se tiró Exacto Se tira Al Tino Y se lleva La amarilla Creo Gonzalo Que se ha sentido La falta de Giovanni Hernández No ha tenido Creador En la mitad De la cancha Colombia En estos primeros minutos De lo que va Del primer tiempo Ha tenido Enormes problemas De traslado Creo que Ni Restrepo Ni Bolaño Han podido interpretar En un partido Que está ganando Uruguay Con lo justo Mediante una pena máxima Donde parecería Que hubiera sido Lo más justo Un empate 0 a 0 Y tampoco Valentierra Que es el jugador Que está reemplazando A Giovanni Hernández Además de eso Profesor Yo complementaría Su Su acotación O su comentario Diciendo que también Faltó Oviedo A pesar de que jugó Un mal partido Contra Perú Porque toda Colombia Jugó mal contra Perú Hizo falta el flaco Oviedo Lo mismo que Juan Pablo Ángel Pienso yo que Son jugadores Que no han debido Faltar en la Llamada convocatoria Lo mismo que Bermúdez Creo que son lujos Que muchas veces Se dan los técnicos Y que después Le cuestan partidos La pelota la están jugando La selección nacional De Colombia Con Iván Ramiro Córdoba Tocando con López Que ahora está Un poco más tirado Al centro Iván Ramiro Córdoba Adelanta sus líneas Colombia Iván Ramiro Córdoba López Magallanes Que viene López que Rechaza ese balón Se anima un poco más El Estadio Centenario En este partido Entre dos selecciones Que han tenido Muchos altibajos En este proceso Eliminatorio Un partido Lo juegan bien Otro partido irregular Y el otro mal Y vuelven así Otra vez Uno bien Otro regular Y otro mal Así es Con enormes problemas Los dos equipos Están jugando La repesca Iván Ramiro Córdoba Y ojo Que el que le toque Con la repesca Le va a tocar Muy difícil Con Australia Una selección Que ha ganado Todos sus partidos En el proceso eliminatorio Además Ha anotado 66 goles Y no ha recibido Un solo gol En contra De la selección Nacional De Australia Que ya no es La misma de antes www.psn.com Para ganar un viaje A la eliminatoria Suramericana Es fácil Entre con psn.com Y díganos ¿Cuál fue el jugador Gillette Del partido? Hasta el momento Pierluigi Colina Valentierra Bolaño Restrepo Bedoya Que se aproxima El disparo De Bedoya Grisales Que saca el disparo La pelota despiada Va a jugar En esa oportunidad Uruguay El saque de meta Es importante Acotar Gonzalo Que está presente Fran Farina El director técnico Del equipo De Australia Quien ha dicho Que no tiene Ningún problema Si le toca Enfrentar A Colombia O Uruguay El cree en sus muchachos Están jugando En este momento Es Uruguay Por intermedio De Munoá El meta La pelota Dividida Atrás López Para Oscar Córdoba No le dio espacio Oscar Córdoba Darío Silva Oscar Córdoba Se va a volver A repetir Y ahí está Pierluigi Colina Llamándole la atención Al número 9 De Uruguay Ya llegamos al minuto 40 De la etapa Inicial Está arriba La selección nacional De Uruguay 1 por 0 Sobre Colombia Bolaño El toque atrás Para Restrepo Espera López Por el costado Acompaña Grisales Pegado a la línea El toque de Grisales Otra vez para López Se aproxima Colombia El servicio atrás Para Grisales Pierde Recupera Magallanes Juega Uruguay Guicu que complementa Una jugada La anterior De Darío Silva Totalmente innecesaria Les pudo hasta Acostar un amarillo El tiro a Esprilla Aristizábal Grisales El Totono Que intenta llegar Entra habilitada La jugada El servicio de Totono La pelota Muy por arriba Taiz Al tiro de esquina Que se va Sin ninguna complicación Taiz Hacia el tiro de esquina Recordamos Que el gol De Magallanes Está marcando La diferencia En este partido Penal muy bien ejecutado Frente a Oscar Córdoba Por agarrón De parte de Yepes A Montero Se viene el Totono Grisales El servicio del Totono Rechazando el fondo Uruguayo Valentierra que la tiene Otra vez la salida De Uruguay Por intermedio De Darío Silva 41 minutos Darío Silva De Doña Pero la puede controlar El chino Recova Bien atento Córdoba Trataba de tomar Desprevenido El meta colombiano Pero este reaccionó A tiempo Cuando estaba un poco salido Exacto Lo intentaba sorprender Recova Con un envío largo Pero Oscar Córdoba Con muchos reflejos Contuvo Restrepo El Choronta Restrepo Tocando la pelota Darío Silva Al frente Golaño Restrepo López Que se mueve Por la banda El servicio De López El centro Al área Buscando Aristizabal O también Altinas Prilla Está ganando El Totoro Grisales La marca En esta ocasión Es la ocasión De Pablo García Tocando con Totoro Grisales Pablo García Que está marcando Achicando los espacios No puede pasar Es el jugador colombiano Pero de todas maneras Sigue Colombia Teniendo esa pelota En el saque lateral La pelota La pelota la juega Valentierra López El servicio De López Uno a que espera El Tino Asprilla El toque Atrás del Tino Asprilla Colombia Recuperarse Jugando por El centro Por los costados Pero por ahora Se mantiene firme La retaguardia oriental Por arriba Está rechazando La saca uruguaya El Totoro Grisales López Muchas gracias A Teresa Prieto Sainz En Santiago de Chile Y a todos los amigos Que nos han escrito A nuestra dirección De correo www.psn.com Kiku Mete la pierna La pelota Que se va Del terreno de juego Para que juegue Es López Chorón Terrestrepo El toque Con el Totono Grisales Aquí está Totono Que viene de recuperarse De una lesión Se recuperó Y lo llamó Directamente Maturana Paolo Montero El servicio El largo Está recuperando Otra vez Colombia En el fondo Se repliega Uruguay Después del gol Chorón Terrestrepo Encara la marca Intenta pasar Entrega mal Se la entrega A los pies Del chino Pero hay falta Que favorece A Colombia La comete Gonzalo de los Santos Perfecta La ubicación De parte De Magallanes Y hay que tener En cuenta Que tenía Córdoba Un atajador De penales A su frente Chorón Terrestrepo Se anima Un poquito más El tino Asprilla Con la pelota El tino Que busca Transportó mucho Le quitaron Ese balón En el rebote Recibe Gerardo Bedoya El hombre De Racing De Avellaneda Abre la cancha Juega con López El Totoro Pegado a la línea El servicio De López Al centro Buscando A El tino Asprilla Vale en tierra Que sale Y se queda Con esa pelota Creo que se equivoca Colombia Intentando Todo por el medio Allí donde tiene Mayor cantidad De camisetas celestes En esta incursión Perfecto Lo de Munúa El momento En que llega La pelota Y la prisiona Cuando Era difícil La posición Ahí vemos Nuevamente Como Munúa Llega antes Que Vale en tierra Que era el hombre Que trataba De llegar a la pelota Ahí está La contabilidad De las faltas 24 En total Hemos tenido ya Hasta el minuto 44 Creo que se van a jugar Unos 2-3 minutos De tiempo suplementario Por lo que estamos viendo Aquí está Víctor Púa Un hombre que tiene El compromiso De llevar A Uruguay A una copa del mundo No va a Uruguay A una copa del mundo Desde 1990 Estuvo en Italia Clasificó En su serie Y luego Perdió Ante el local Ante Italia La pelota La juega Kiku Pierluigi Colina Dice que se tiene que volver A poner la pelota En movimiento Desde el fondo Ya se recupera El meta uruguayo 45 minutos Se juega Tiempo suplementario Está ganando Dos minutos Dio al señor Colina Se están jugando Tiempo suplementario En este momento Está ganando Uruguay 1 por 0 Con gol de Federico Magallanes De penal La falta sobre Paolo Montero De Mario Alberto Yepes Ahí va a buscar En esta ocasión Pablo García La lucha Pablo García Que temperamento Tiene este hombre También para marcar En el medio del campo Hay mucho roche ¿No? Sí Muy conversado Viejos conocidos Con mucho temperamento Con mucha fuerza Creo que por momentos Se pasan Los jugadores Se entretienen mucho más Con ese tipo de artimania Que jugar el fútbol Ahí la está pidiendo Darío Silva Como queriendo Que no se den cuenta Los colombianos La está pidiendo La vuelve a tener En este momento Es la selección nacional De Uruguay Taiz Darío Silva Taiz Que se aproxima La pelota en el fondo Buscaban a Magallanes Valentierra Que sale jugando El servicio de Bolaño Valentierra Que recibe el rebote Aquí viene La marca de Taiz Valentierra Que encara Vamos a ver Si puede pasar Tiene que tocar atrás Jugando con Bedoya La marca de Magallanes Otra vez con Bedoya Hay fuerte entrada Vamos a ver Y hay tarjeta amarilla Profesor Vamos a ver Para quien es La tarjeta amarilla Estaba por ahí Magallanes Estaba Lembo También Vamos a ver Finalmente Pierluigi Colina Quien indica Si es para Magallanes Es roja Fuerte la entrada De Magallanes Si 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 Vamos a ver Que es lo que dictamina El juez del encuentro Un hombre que se hace entender Perfectamente Tiene que haber sido Para Lembo La tarjeta Gonzalo Ahí está Para el número 3 Lembo En el momento En que finaliza El primer tiempo Lo finalizó a tiempo Cuando estaban empezando A meter pierna Tanto uruguayos Como colombianos Amigos de PSN Vamos a la pausa Al terminar el primer tiempo Está ganando Uruguay 1 a 0 A Colombia Vamos a la pausa Y ya regresamos Regresamos a la cancha Del Estadio Centenario En la ciudad de Montevideo Para el segundo tiempo Entre Uruguay Y Colombia Está ganando Uruguay 1 por 0 A Colombia Va a empezar El segundo tiempo Vamos a ver Si se presentan cambios En ambas selecciones Dos selecciones Que están Urgidas Del triunfo Y mientras salen Los equipos Profesor Vamos a hablar Un poco De los equipos Que ya Están clasificados O mejor De las selecciones Ya clasificadas Por Europa Está Francia Rusia Portugal Polonia Croacia Suecia España Italia Dinamarca E Inglaterra Por África Camerún Nigeria Senegal Túnez Y Sudáfrica Por parte de Asia Corea del Sur Japón Como país De San Funciones Y el día de ayer China Le ganó 1 a 0 A Oman Y con esto El Bora Milutinovic Se asegura su quinto mundial Y China se va al mundial Un verdadero récord Por América Argentina Costa Rica Y en el día de hoy Estados Unidos Si señor Son los equipos Clasificados hasta este momento El empate De la selección nacional De Paraguay Todavía no le clasifica Directamente al mundial Ya que si sumamos puntos En caso de Que Uruguay Sume 6 más Llegaría a 35 En caso de que Brasil sume 6 más Sumaría a 33 En caso de que La selección de Uruguay Sume 9 puntos En total Se le complicaría un poquito La vida A la selección de Paraguay Numéricamente Hablando de números No está calificada a Paraguay Directamente al mundial Está Diría yo En el repechaje Muy cerca Una sola variante Para Uruguay El ingreso de Javier Chevantón El hombre del leche Que se recuperó a tiempo Pero no para los 90 minutos Por ello Lo incluye ahora Víctor Púa Preservando a Federico Magallanes Que tenía tarjeta amarilla Que ya no iba a ser de la partida Tampoco En el partido Frente a Quito Y le da la posibilidad A Javier Chevantón Mientras que en Colombia Una sola modificación También con el número 4 Roberto Cortés Por el 20 Gerardo Bedoya Bueno lo único cierto Hasta este momento Con este resultado Es que Colombia Está fuera del mundial Y Uruguay Al menos está en el repechaje La única selección Clasificada por parte De Sudamérica Directamente en este momento Es la selección de Argentina Las demás están luchando Tanto Ecuador Paraguay Uruguay Brasil Por no jugar el repechaje Y clasificar directamente La pelota ya se pone en movimiento Aquí en el estadio centenario De la ciudad de Montevideo Bolaño con la pelota El tino Asperilla Roberto Carlos Cortés Que se mueve por la banda El tino que prefiere jugar Con Aristizábal por el centro El toque atrás Tocando con Totono Aquí está Es Aristizábal Otra vez Totono El servicio para Bolaño El toque con Valentierra La devolución para Aristizábal Cuando vemos en esta ocasión A Roberto Carlos Cortés El hombre del Independiente Medellín Que ingresa en el segundo tiempo En sustitución de Gerardo Bedoya Están hablando Bolaño Y el árbitro Pierluigi Colina Ya se conocen desde Italia Ahí está el meta uruguayo Pidiendo cuatro hombres en la barrera Está Pablo García Está también Darío Silva El profesor Jorge Otati En los comentarios Y Gonzalo González en el relato Jugada de laboratorio El tiro que le pega Prefiere jugar en esta ocasión Con López Buscando el centro Por arriba va a ser muy difícil Para Colombia Realmente un despropósito Como desaprovecha Una oportunidad tan clara Colombia Gonzalo Ahí está calentando El banco uruguayo Verbia, Visera, Pérez, Chevantón Que está Que ya ingresó Méndez, Morales Y Canovio La pelota la están jugando Es Bolaño El servicio con López El toque con el Totono Grisales La marcación es de Pablo García Es un panzer Pablo García Todo lo que toca lo destruye Sí, creo que ha sido de lo mejor Que ha puesto Uruguay En la mitad de la cancha Junto con el trabajo de Lembo En la saga Interesante también Algunas participaciones de Recoba Pero poco más en Uruguay Quizás el espíritu siempre El luchador de parte de Darío Silva Mientras que en el equipo de Colombia Muy pobre lo de Víctor Hugo Aristizábal Faustino Esprilla Me quedaría un poco con lo hecho La voluntad De parte de Freddy Grisales Que pese a no estar En su mejor condición física Le dijo que sí a Maturana Y lo que ha hecho Arnulfo Valentierra Y la seguridad De Iván Ramiro Córdoba atrás Muy poco para destacar La pelota la tiene Roberto Carlos Cortés Le cometieron falta Tais Comete la falta Sobre el jugador colombiano Ahí está el cuerpo técnico De Colombia La pelota la gana otra vez En el fondo La selección nacional de Uruguay Rodríguez El Totono Grisales que va abajo A buscar ese balón Rodríguez que se complica la vida La marcación por parte De Aristizábal La pelota que se va para que juegue Colombia en saque lateral Venían Totono Grisales Y también venía Aristizábal en la marca Tres minutos Tiempo corrido De la etapa complementaria El Totono Grisales Pablo García en la marca Aristizábal que apoya El toque atrás Restrepo Se deja anticipar La marcación fue de Recova La pelota que la tiene Es Roberto Carlos Cortés El servicio para Bolaño Presiona Colombia Se repliega Uruguay Recibe Iguiú El toque con Pablo García Entrada fuerte Fuerte Sobre el chino Recova Que me hace que fue de Aristizábal Sí Vamos a ver Cómo reacciona Pierluigi Colina Aparentemente le están pidiendo La tarjeta amarilla Vamos a ver si la saca Finalmente Restrepo Era el jugador En la ocasión Vamos a ver si saca o no El cartón amarillo Colina Parece que no Que deja pasar la incidencia Bastante dolorido Recova Vamos a ver cuál es el planteo De Víctor Puba En este segundo tiempo Con el ingreso de Che Vandong Va a tener un hombre Ligero Un hombre rápido Explosivo Junto a Darío Silva Quizás apuesta El contragolpue Uruguay Este segundo tiempo Ahí está el chino Recova La pelota que la busca Taiz Cortés El tino esprilla La marcación De Pablo García Le cruza la pierna Pablo García Cómo trabaja Pablo García En el medio del campo Eso sí le veo muy preciso A la hora de entregar ¿Ok? Claro Hay dos hombres De destrucción Pablo García Gonzalo de los Santos Uno solamente de creación El caso de Álvaro Recova Porque ya en el bus Prácticamente Ni le ha tocado En el carril izquierdo Creo que se ha desaprovechado Un hombre Que en la Roma Juega de Armador La pelota la juega Roberto Carlos Cortés Tocando con Jorge Bolaño Viene Gonzalo de los Santos A la marca Tras la devolución Para Iván Ramiro Córdoba La salida del hombre Del Inter Entregando mal Taiz que recupera Darío Silva Que la tiene Se aproxima a Uruguay El cambio de sector Para el chino Recova Viene el chino En el enganche El Totono que le gana Y sale jugando Por parte de Colombia Viene el Totono La marca fuerte De Pablo García Miren ustedes A Pablo García No se desprende Cuando va a marcar Es In Placable en la marca El jugador Con el número 5 En la selección nacional De Uruguay El Totono Grisales Otra vez Pablo García López Largo el servicio Arnulfo Valentierra Que tiene la pelota Le anticipó Pablo García En el rebote Recibe López La presión de Gonzalo De los Santos El esférico es dividido Y hay falta Que favorece a Colombia Y lo más interesante De Pablo García Que no tiene equipo En el exterior Recién ahora Ha firmado Con el Venecia El mismo equipo Que está Magallanes O sea que es un jugador Que prácticamente Entrena solo La pelota la juega En esta ocasión Cortés La marca de Thais Cortés que encara El toque atrás Se apoya en este momento En Arnulfo Valentierra Intenta levantar el centro No fructifica la jugada Bolaño que acompaña La pelota en el borde del área Aristizaba la del hombre Que la tocaba anteriormente Ahí está el Tino Afrilla intentando centrar Pero no puede Rodríguez Que se la roba Se la quita limpiamente Y sale jugando Uruguay El chino recoba Bien el anticipo En la marca de López El Totono Se queda Pablo García Que la lucha Aquí está Se va el ataque Uruguay El toque para el chino Recoba Llega recoba Se le va muy larga Recoba La marca por parte De Iván Ramiro Córdoba Había sido muy bueno El intento de Pablo García Contagiando al público Del centenario Tratando de llevar adelante A su equipo Bolaño Bolaño Aquí está el centro La pelota pasada La está ganando En este momento Otra vez Thais El servicio de Thais La pelota en el centro Del área Arnulfo Valentierra La pelota que la vuelve A ganar Guigú Qué opaco partido El de Guigú Tocando otra vez Guigú Vamos a ver La devolución Jugando con Pablo García Guigú No, tomala tú No, mejor tú No, quédate con ella Atrás está Recibiendo la pelota Paolo Montero Uno a Kia rumbo al Mundial Estaré presentando Este programa Junto con Eduardo Vizcayar El resumen de esta Jornada De este fin de semana De todo lo que ha pasado En la confederación Antigua CONCACAF En Sudamérica En Asia En Asia Está diciendo Presente en el partido Y ahí falta Creo que ha sido Lo más importante Pablo García Pero Uruguay Está resignando Un poco al ataque Está dejando Que tenga mucho más La pelota A Colombia Poco a poco Se va animando más Con buen trabajo De grisales También lo que intenta Serra Estrepo Y poco a poco También aparece Arnulfo Valentierra Bueno vamos a ver Qué sucede aquí En esta jugada Cuando hay un hombre Que está Resentido por parte De la selección Chevantón Chevantón No le ha tocado Chevantón No Muy poquito En el tiempo Que está en cancha Vamos a ver Si se repite La incidencia Para ver Si realmente Qué es lo que cobre Preluye Colina Creo que es Un codazo De Oscar Córdoba Vamos a verlo Iván Ramiro De Iván Ramiro Perdón Sí Un empujón Un empujón Bastante claro Aunque también En ese momento Chevantón Se dejaba caer Pierluye Colina Entiende Lo contrario Es un tiro libre Para Colombia Preocupante Lo de Aristizábal No ha hecho nada En el partido Y está en el banco Serna El goleador Del torneo colombiano Vamos a ver Si Francisco Maturana Le da la oportunidad Si lo trajo a Montevideo Es para que juegue Si no le funcionan Los delanteros Y hasta el momento Para mí El hombre más opaco En el ataque colombiano Ha sido Aristizábal El tino al menos Ha intentado Son nueve minutos El tiempo que corre De esta segunda parte Está jugando Colombia El tino a Frilla Inclusive Gonzalo En el partido Contra Perú También había fallado Aristizábal Recibiendo Recibiendo permanentemente De espaldas Creo que su mejor Oportunidad La tuvo en la Copa América Allí Donde realmente Se constituyó En el goleador Del equipo colombiano Pero Ha fracasado En el mayor Está llegando Darío Silva Darío Silva En la individual El toque atrás Para el chino Recoba Se pierde la posibilidad Para Uruguay La media vuelta Por parte de Kivuk Quien no puede definir Y sale jugando Desde el fondo Es el Totono Grisales Con Roberto Carlos Cortés El Totono Grisales La pide en este momento Bolaño Prefiere jugar en largo Para el tino a Frilla El tino Pica el tino Aquí está el tino a Frilla El toque del tino Jugando con Roberto Carlos Cortés Es el Totono Grisales El hombre que intentaba El centro Bolaño Que la recupera Roberto Carlos El Totono Grisales Bolaño El servicio El disparo De media distancia La pelota perdida Totalmente Para que juegue El meta uruguayo Estamos en el minuto 10 De esta Segunda parte Y esto continúa 1 a 0 Una buena incidencia Esta de parte De Darío Silva Podía haber intentado El remate Sin embargo Se la da Recova Muy apremiado Por la marca De dos hombres No lo vio En ese momento Darío Silva Una magnífica oportunidad Que pierde Uruguay Para ganar un viaje A la eliminatoria Suramericana Entre APSN.com Y díganos ¿Cuál fue el jugador Gillette del partido? Taiz El hombre que va a jugar En el lateral Por parte de Uruguay Se toman todo el tiempo Del mundo Los uruguayos Para jugar la pelota Están ganando Y esto al menos Les deja en el repechaje Taiz En la individual Dejando a Bolaño La hace bien El número 2 de Uruguay Otra vez Taiz La marca de Roberto Carlos Cortés El apoyo del Chino Recova Que bien El Chino Recova En la individual El toque atrás Se aproxima Pablo García Saca el disparo A la tribuna Una buena jugada Intentada Por parte de Recova El aplauso De Pablo García Para Recova Reconociendo Que el que le pegó Mal fue Aquí juega en este momento Es Jorge Bolaño López El Totono Grisales Bolaño Bolaño La aguanta La esconde Toca con Restrepo Aquí está jugando En esta ocasión El Totono Grisales El tiro a Esprilla Que la lucha Gonzalo de los Santos Entrega mal Roberto Carlos Cortés Restrepo en la cobertura Gonzalo de los Santos En la presión Restrepo que la hace bien El juego con el Totono Grisales El anticipo de Rodríguez La pelota que la recibe En esta ocasión Darío Silva La hace bien Darío Silva Se quita la marca Toca el largo Anticipa Roberto Carlos Cortés Asegura la pelota Bolaño Por parte de Colombia El toque atrás De Bolaño Con Restrepo Jugando en este momento El Totono Grisales Arnulfo Valentierra La pelota en el área Muy pasada De Arnulfo Valentierra No hay quien le pegue Vuelve a tener ese balón La selección nacional De Uruguay Lo que se esperaba El planteo De Víctor Púa En el segundo tiempo Retrasa un poco más Al equipo Busca Tratar de generar El contragolpe Con dos hombres Bastante rápidos Explosivos Como Chevantón Como Darío Silva En el enganche Álvaro Recova En la tarea De Fogoneros En la mitad de la cancha Pablo García Gonzalo de los Santos Mientras que Colombia Intenta poco a poco Irse acercando Al marco De Munúa Buena tarea De Grisales No parece que viniera En recuperación Por lo que ha hecho Y también Buen trabajo De parte de Arnulfo Valenciano La pelota Dice presente Aquí estoy Y asegura la pelota El Totono Grisales Bien Totono En la individual Bien Pablo García En la marca Gana el Totono Pero hay falta Sobre Totono El grito que se escuchaba Decirle que se levante Pero hay un manotazo De parte de Grisales Que no era para tanto No cobra la falta Pierluigi Colina Un verdadero gladiador En la mitad de la cancha Pablo García Está jugando En esta ocasión Es el Totono Grisales La marca de Pablo García Gonzalo de los Santos Bolaño El esférico Suelto Lo busca Valentierra No alcanza a llegar A esa pelota Está ganando Otra vez Restrepo El servicio para López La marca de Chevantón El hombre del leche No se puede robar La pelota La cubre López La gana El Totono Grisales El zapatazo en largo Buscando A Víctor Aristizábal Por arriba Rodríguez Viene a la marca Anticipando El complemento De Guicú En esta oportunidad La pelota Que la juega En el rebote El Totono Grisales Jorge Bolaño El Totono Grisales Restrepo Que espera Pero prefiere jugar Con López El servicio al centro Con el Tira Frilla Bolaño En este segundo tiempo Le ha permitido Es Uruguay Que se ha refugiado Un poco atrás Creo que la actitud No es muy buena Porque Estando ganando Por 1 a 0 Tratando de liquidar El partido Lo quiere hacer De contragolpe Mientras tanto Colombia busca Armarse Aquí está El Chino Rejoba Se aproxima El Chino El Chino El Chino Viene en el enganche Que bien la hace El Chino Se le va a largar Lamentablemente Para el Chino Y para Uruguay La sale jugando Desde el fondo Colombia Con López El servicio Para el Tino Asprilla El Tiro Encara la marca Bien Se quita la marcación El Tiro Asprilla De Rodríguez Sigue el Tino El Tino Vamos a ver Que hace Toca el centro Con Valentierra Valentierra Va a sacar el disparo Las pelotas Que se va desviada Se juega en saque de meta Que buen esfuerzo De parte de Valentierra Se dejó progresar mucho La última defensa Buena habilitación De Asprilla El momento En que gira El jugador colombiano Y saca Un remate Un latigazo De Zurda Que pasa muy cerca De Munúa Y cerca del palo Pero Colombia Está mostrando Que está llegando Mucho más Este segundo tiempo A continuación Costa Rica México A través de PSN Jorge Otati Junior Y Rodrigo López Estarán presentando Este partido A continuación Amigos televidentes Por el proceso De la confederación Antigua Con Cacá Restrepo El hombre Que tiene la pelota El Tino Asprilla Que no puede pasar Le cometieron falta Gonzalo de los Santos Opaco partido Del número 8 De la selección nacional De Uruguay Paolo Montero Se viene el cambio Elkin Murillo El hombre que está Preparándose Por parte de Colombia Aparece Valentierra El Totono Bolaño Bolaño La pelota La pelota que la Recibe Bolaño El toque con López Grisal escapoya López Llega a Colombia El Tino Asprilla Que no le puede pegar Otra vez Está rechazando Ese balón El fondo uruguayo Para que busque Es el Chino Recoa Córdoba Iván Ramiro Óscar Córdoba Se complica Colombia En la salida El zapatazo De Óscar Córdoba Rodríguez Pablo García El servicio atrás Para Paolo Montero El toque de Paolo La pelota larga La controla En esa ocasión Iván Ramiro Córdoba Cuando tiene la presión De Chevantón Gana Chevantón Comete falta Iván Ramiro Córdoba Sobre el buen jugador Uruguayo de Creta Y el Luigi Colina Y posiblemente Un candidato A salirse A Víctor Hugo Alistizábal Por el ingreso De Elkin Murillo Un hombre con más dinámica Con mayor proyección En el momento En que tiene mucho más La pelota Colombia Lo ha dejado crecer Uruguay En este segundo tiempo Ha mejorado mucho En la mitad de la cancha Ha crecido El mayor trabajo De parte de Faustino Frilla Con sus compañeros Cuando Tiene un tiro Bastante importante Uruguay Por parte de Recoba Aquí se viene Es Kigú El servicio de Kigú Wow A cualquier lado Va a jugar En esta oportunidad Es Oscar Córdoba www.psn.com Nuestra dirección De correo Para que nos escriban Nos envíen sus comentarios Sus opiniones Acerca de todo Este proceso eliminatorio De Suramérica Aquí tenemos La dirección de correo Amigos televidentes Muchas gracias A las personas Que nos han escrito Que nos han enviado Sus comentarios López El toca atrás El Totono Valentierra Que recibe El toca atrás Aristizábal Como de costumbre De espalda al arco La pelota Que la vuelve a ganar El Totono Grisales El servicio del Totono Buscando a Aristizábal El anticipo En la marca Por parte de Lembo Está luchando Darío Silva Ese balón Cuando hay una falta Parece De Roberto Carlos Cortés La dupla técnica Tratando de hacer La variante Se está preparando El Kimurillo Allí lo vemos Al jugador Para el probable ingreso En este segundo tiempo Una Colombia Que ha crecido En este segundo tiempo Le ha dejado crecer Uruguay Ha bajado las revoluciones Jugando con pelotazos largos Para tratar de inquietar A Córdoba Veíamos a Pancho Maturana Con Alexis Mendoza Exjugador Defensor central De la selección Colombia Jugó con el Atlético Junior De Barranquilla Con el América de Cali Entre otros equipos Fue asistente Del Junior Ahora recientemente En la época De Roberto Pelujo La pelota que la tiene El Tino Asprilla El Tino en la individual El Tino El Tino que sigue A mí no me ha gustado El trabajo del Tino Lo he visto muy solo No No ha sido De los peores Creo que Aristizaba Le gana por lejos Lleva Antón Lleva Antón Que se roba la marca Pero no puede pasar Le cruzaron la pierna Para mí había falta Están jugando en esta ocasión Es el Totono Grisales Tocando con López El servicio para Restrepo El Chorota Restrepo Jugando la pelota Abriendo para Roberto Carlos Cortés Cortés Bolaño Viene Gonzalo de los Santos A la marca Bolaño que encara Tiene que frenarse Y cambiar de ritmo Tocando en corto Jugando en esta ocasión Con Valentierra Que la devuelve cuadrada Y como digo una cosa También digo la otra Creo que Guigú Está fuera de puesto No es el lugar de Guigú Es el lugar de Carrilero Donde tocó Tres o cuatro pelotas En el partido Un hombre que tiene que tener Mucha mayor incidencia En el mismo Ha tenido un trabajo Muy opaco En la tarde de hoy Se viene Elkin Murillo Y se va Adivine usted profesor Y capaz que se acuerde Estisado Ese es el que se va La pelota la tiene Restrepo en esta oportunidad El Totono Grisales La presión de Chevantón El Totono Prefiere irse en la individual El Totono Grisales Se le va a larga Anticipa Gonzalo de los Santos Arroba la pelota Juega Uruguay Aquí está el chino Recoba Tocando con Darío Silva El toca atrás para Thais Darío Silva de nueva cuenta Toca Uruguay Thais que tiene la pelota Entregando ese balón En los pies Este el chino recoba Qué mal por favor No lo puedo creer El cambio de sector Se aproxima a Colombia Aquí está Víctor Arístizábal Llegando en el borde del área Intenta el enganche Pero no le sale Recupera otra vez Paolo Montero Quien entrega Jugando con Guigú Sacando el zapatazo Rodríguez Llega y gana En este momento Es Restrepo Restrepo en posesión De la pelota El chorón de Restrepo Jugando Tocando con López Aquí está Bolaño El servicio de Bolaño Otra vez Para el Totono Grisales Arnulfo Valentierra Que tiene la pelota Aquí está el hombre Del once Caldas de Manizales Líder actual Del torneo colombiano El disparo ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Colombia Valentierra Que zapatazo Sacó este hombre Para el uno por uno Y se preparó Arnulfo Valentierra Él hizo toda la jugada La fue preparando Estaba en la marca directa Paolo Montero Ahí lo vemos La gira La lleva sobre la izquierda Y saca Un perfecto Latigazo Con una comba Que Deja a un Munúa Totalmente adelantado Sin chance Es el empate Para Colombia Les decíamos Que Colombia Había jugado mejor Este segundo tiempo Que había crecido En el campo de juego Ahí está Arnulfo Valentierra Pone el empate Uno a uno El marcador Uno a uno Hasta el momento ¿Y este profesor Le da alguna esperanza A leer a Colombia? Por supuesto Por supuesto Que le genera expectativas Al equipo colombiano Porque Pasaría a tener 21 puntos Está llegando Uruguay Chevantón que la tiene Chevantón que aguanta Darío Silva Que va a llegar Darío Silva Bien Córdoba Que achica El toca atrás El disparo Se salva Colombia La respuesta Del equipo uruguayo En dos ocasiones Ahí vemos El intento Darío Silva Como cierra El arco Córdoba Otra vez Se rehace Darío Silva La toca para atrás Y el remate De Taiz Que sale Pero muy cerca Del arco colombiano Ahora si profesor Disculpenme Pero estaba cerca La pelota Del arco de Córdoba Por supuesto Que tiene chances El equipo colombiano Con 21 puntos Sigue manteniendo Los cuatro puntos De diferencia Con Uruguay Y tiene que ganar Los dos partidos Que le quedan La pelota La están jugando En este momento Es La selección nacional De Colombia Con Iván Ramiro Córdoba O sea que matemáticamente Tendría que ganar Colombia Los dos partidos Que tiene Con su defecto Ganar uno Empatar otro De esa manera Llegaría A la igualdad De puntos Con Uruguay Uruguay Tiene que perder Los dos partidos Que juega O sea tendría que perder Frente a Ecuador Y tendría que perder Frente a Argentina Pero Es un cálculo Matemático Pero Revive Colombia Con este gol El 1 a 0 Prácticamente Lo eliminaba Del quinto puesto Aquí está el servicio De Taiz La pelota larga Atento Córdoba El servicio de Córdoba Por poquito Tuvo que estirarse Todo lo largo Que es Córdoba Bolaño Roberto Carlos Gordés La pelota La está jugando Colombia El marcador Hasta el momento 1 a 1 1 Colombia 1 Uruguay Aquí en el centenario El Totono Grisales Choronta Restrepo El toque en corto Con Jorge Bolaño Espera Arnulfo Valentierra Se aproxima Valentierra La pelota en el área Paolo Montero Que rechaza Gonzalo de los Santos Que complementa En el rebote Está ganando Otra vez Restrepo Vamos a ver Va a buscar Es Darío Silva Finalmente Pone la pierna En esta oportunidad Es Jorge Bolaño Jugando en largo Tocando con el Tino Asprilla Tiene dos hombres En la marca El Tino Asprilla Aquí está el Tino Que la esconde La toca atrás Juega con Totono El servicio Para que juegue Bolaño En esta oportunidad Arnulfo Valentierra Aguanta bien Valentierra López Que toca Totono Que complementa 26 minutos López Que la tiene La pelota En el área El anticipo Por parte De Rodríguez Que se queda Con la pelota Muchas gracias A Jesús José Guevara De Mérida Venezuela Nos acaba De escribir A nuestra dirección De correo Muy buen trabajo De Venezuela En ese 3 por 0 Tres triunfos Consecutivos Tiene Venezuela Y cuatro En total En este proceso Eliminatorio Haciendo historia La república De Venezuela En procesos Eliminatorio Se va Víctor Aristizábal Sale de la cancha Va a entrar Elkin Murillo El hombre del Deportivo Cali Ambos juegan En el Deportivo Cali Un cambio Importante De parte de Maturana Que se lanza Con todas las baterías A tratar de ganar El partido Por ahora Está sacando Un buen resultado Pero le interesa Llevarse los 3 puntos Del Estadio Centenario De esta manera Estaría quedando En igualdad De condiciones Quedaría con 4 puntos Si se mantiene El empate Si se lleva Los 3 puntos Prácticamente Achicaría A una unidad La pelota La tiene Roberto Carlos Cortés El servicio De Roberto Carlos Cortés Jugando con Bolaño El Totoro El Totoro Grisales Otra vez Bolaño Bolaño Que juega la pelota El cambio de sector De Jorge Bolaño Buscando A López Juega López Tocando el largo Con Elkin Murillo Elkin La marca Por parte de Rodríguez El servicio De Elkin Murillo Muy pasado La pelota que se pierde Va a jugar En saque de neta El servicio El servicio largo Munúa Que va A jugar la pelota En saque de neta Por parte de Uruguay No Hay un fuera de lugar Ahí le está diciendo Pacho Cuanto falta 15 minutos Dice A los jugadores De Colombia Para que presionen Un poco más Pablo Montero La pelota que la gana En esta ocasión Es Pablo García El toque con el chino Recoba El zapatazo del chino Córdoba de nuevo Y Darío Silva Que respondía La pelota que se juega En esa oportunidad En saque de neta Que jugada tan increíble Una magnífica oportunidad Que se pierde Uruguay Realmente el pelotazo Que golpea En el pecho De Oscar Córdoba Y después Intenta una media chilena Y vemos El remate de Recoba Como pudo Lo sacó Córdoba Y esa media chilena Que otra vez Se pierde Uruguay Por parte de Darío Silva Llegamos al minuto 29 Tiene la pelota Arnulfo Valentierra El disparo de Valentierra Pasa cerca Del larguero De Munúa Otra vez Lo vio adelantado A Gustavo Munúa Quiso hacer Doblete Valentierra La pelota La pelota por poco Se fue por encima Del horizontal La preocupación De Víctor Púa Los gritos De aliento De parte de la parcialidad De Uruguay Pidiendo alguna variante En el equipo uruguayo Darío Silva En el disparo El disparo Córdoba Que dice presente Irremediablemente No está marcando No está marcando lateral Cuando se viene cambio En la selección nacional De Uruguay Se va Darío Silva En este momento El retiro de Darío Silva El ingreso De Richard Morales El nombre del número 9 El número 9 de nacional 14 conquistas Este año Pero creo que No sé si es por cansancio Pero yo No elegiría El retiro de Darío Silva De repente Me jugaría Por sacar un marcador Uruguay Uruguay Exacto Uruguay lo que necesita Son 3 puntos Con el empate No puede estar conforme Sin embargo Víctor Púa Saca Darío Silva ¿Está conforme con el partido? No No me ha gustado el partido Esperaba No esperaba Un gran partido Pero realmente No me ha gustado Muy entrecortado Con muchas deficiencias Con poca ambición Diría yo De los dos equipos Por tratar de ganar el partido La pelota la tiene En esta ocasión Otra vez La selección nacional De Colombia Largo el servicio Buscando al Kim Murillo El anticipo De Rodríguez Ahí está el zaguero Uruguayo Bien Rodríguez Que la hace La pelota Que se pierde Minuto 32 Un buen trabajo De Darío Rodríguez El jugador de Peñarol Un trabajo parejo A lo largo De todo el partido Las instrucciones De ambos bancos Tanto de Colombia Como de Uruguay López La presión La presión de Chevantón La pelota no ha salido López Rechaza ese balón Lo está Jugando El Restrepo El Kim Murillo Para ganar un viaje A la eliminatoria Suramericana Entra a PSN .com Y díganos ¿Cuál fue el jugador Gillette Del partido? Uruguay va a tratar De buscar La cabeza De Richard Morales Un hombre que tiene Mucha altura Y va bien de arriba ¿Cuál sería el jugador Del partido Aparte de Colina Y yo creo que Hay algunos candidatos A mí me gustó mucho El trabajo De Pablo García En Uruguay La seguridad De Oscar Córdoba En el arco Colombiano Pero ¿Cuál es el jugador Del partido? Para mí Pablo García Para mí Córdoba La pelota la tiene En este momento El Kim Murillo El servicio De El Kim Murillo Y para usted Amigo televidente ¿Cuál es el jugador Del partido? Árquenos www.psn.com De repente Es otro diferente La pelota la juega En esta ocasión La selección nacional De Uruguay Y el chino Era Paolo Montero El hombre que entregaba Aquí está ganando El Kim Murillo El servicio de El Kim Llega a Colombia Bien Munoa abajo Bahía segura Le ha dado Otra respuesta Gonzalo Por derecha El Kim Murillo Uruguay Alentado Por las 70.000 personas Trata de buscar Trata de conseguir Algo adelante Pero Ha sido un fructoso Che Vantón No ha sido la solución Por ahora Vamos a ver Si Morales Lo es por arriba Taiz que juega Aquí está Morales Tocando El servicio atrás Para Gonzalo de los Santos El toque de Gonzalo de los Santos Che Vantón Que queda resentido Roberto Carlos Cortés Que recupera Bolaños que la juega Valentierra que la tiene El toque con Cortés Sale jugando Colombia Desde el fondo La pelota es dividida Por arriba va Rodríguez Guigú Que complementa Hay falta sobre Guigú Decreta el señor Colina De Restrepo Va a jugar Uruguay Con pelota quieta Ahora si Lo ha volcado A la parte central A Guigú Tratando de que el hombre De la Roma Sea lanzador Córdoba Que sale Cuando está llegando Con peligro Uruguay Se salva Colombia Ahí quedaron Resentidos Dos hombres Tanto de Colombia Como de Uruguay Uno y uno Una pelota Muy dividida La salida De Oscar Córdoba El ingreso De este hombre De Richard Morales La vimos nuevamente También la participación De un defensa Y la pelota Que transcurría El juez Pierluigi Colina No decía Absolutamente nada La pelota valía Pero llegó Iván López En el momento oportuno El rechazo Del defensor colombiano Cuando esa pelota Ya iba para adentro Se salva Colombia El marcador Continúa Uno a uno Estamos en el centenario De Montevideo A través de PSN Presentando el proceso Eliminatorio De Sudamérica Rungo a Japón Corea 2002 2002 A lo largo Gonzalo del partido Ha tenido muchas más Oportunidades de gol Uruguay No ha sabido Concretarlas Ha tenido pocas Relativamente El equipo de Colombia Pero Arnulfo Valentierra Se encargó de hacerlo Se prepara Fabián Canovio El delantero De Peñarol Para ingresar En el nuevo cambio De Víctor Cuba Esa pelota Ya estaba prácticamente Adentro Ahí estuvo bien Iván López Se va a jugar En este momento Desde Desde el fondo Colombiano Mario Alberto Yepes El servicio de Yepes La pelota Que la gana Taiz Se aproxima Taiz Está jugando Con Chevantón Aguanta la marca Chevantón El toca atrás Para Taiz La hace bien Chevantón Pero la pierde Taiz Como el año Y el complemento De Mario Alberto Yepes Aquí sale jugando Yepes Pegado a la línea Bien Taiz Limpiamente Le quita la pelota Y juega con Gonzalo de los Santos El toque de Gonzalo de los Santos Intenta llegar a Uruguay Recupera a Roberto Carlos Cortés El Kim Murillo Restrepo Restrepo Que mete pierna La entrada fuerte En esta ocasión Sobre Pablo García Participa también Gonzalo de los Santos Algunos problemas Entre Restrepo Pablo García Esperemos que no se complique Está el juez Pierluigi Colina Muy cerca De las incidencias También Los dos Árbitros de línea Bueno vamos a ver Ahí están presionando Los uruguayos Parece que hay un hombre De Colombia Que golpeó A un jugador de Uruguay Al minuto 37 Allí se origina El problema Algunos que vienen A separar Otros que no Muy fuerte van Los dos jugadores Treinta y ocho minutos Tiempo corrido De este segundo tiempo Ahí está el babo Vamos de Murillo Para sus compañeros Llepes hablando Con Rodríguez Nada lindo No, no, no Se interrumpe el partido En este momento De gran asistencia De público Le dieron gusto Profe El ingreso De Fabián Canovio La salida De Guigú El hombre de la Roma Que no rindió En el puesto de carrilero Donde lo ubicó El Víctor Púa Luego Los últimos minutos Los llevó un poco más Al centro Pero ahora Se decide por el ingreso De Fabián Canovio Uno de los jugadores Que está jugando muy bien En Peñarol Y que ha llegado también En algunas ocasiones Al gol Bolaño que tiene la pelota Elkin Murillo Es el Tino Asprella Que intenta el desborde El Tino Que la hace bien Sigue el Tino Acompaña a Elkin El toque con Murillo Se aproxima a Colombia Se cierra Thais Bien, recupera Thais Ahí Una falta Que decreta el señor Colina Va a jugar Uruguay Aquí está el meta Uruguayo Jugando con pelota Quieta desde el fondo Sale jugando La selección Charrúa Busca Morales La tiene Valentierra Jugando con Bolaño Tocando en esta ocasión Con Elkin Murillo Bolaño que viene A apoyar Murillo que la toca Entrega mal Se marca solito Lembo La salida a través de Uruguay Morales Atento en la marca Está Roberto Carlos Cortés Que la verdad Ha aportado muy poquito Al ataque No ha habido diferencia Entre el ingreso de Cortés Y la salida de Gerardo Bedoya Pablo García La marca del Tino Asprella Queda en el camino El Tino Asprella Bien la hace Pablo García Pero finalmente está La marca de Choronta Restrepo Restrepo en posesión De la pelota La pausa Y el toque con El Totono Grisales La devolución para Restrepo Ha levantado un poco Restrepo su nivel En los últimos minutos El cambio de sector La pelota que la tiene Taiz Se proyecta al ataque Uruguay 40 minutos de la complementaria Che Bantón Busca el perfil No puede pasar Le atacaron Le cometieron falta Peligrosa sobre el arco O cerca del arco Que defiende El Meta Córdoba Una de las posibilidades Que le queda a Uruguay El remate libre Se lo lleva En su intento Yepes A Che Bantón En una posición Donde también Ejecutara En el mismo partido En el primer tiempo Recova Vamos a ver Si Recova Se lo deja tirar A Pablo García Otro hombre Que le pega muy bien Con mucha fuerza Con mucha potencia Por allí puede estar Una de las últimas Posibilidades de Uruguay Que las ha tenido Y las ha logrado Con este resultado La diferencia Entre ambas selecciones Continúan siendo Cuatro puntos Cuatro puntos Y hay seis puntos En disputa O sea que Matemáticamente Colombia todavía Continúa con posibilidades Para ello Tendría que perder Uruguay Sus dos compromisos Y Colombia ganar Sus dos compromisos Exacto Y eso pues Hay que esperarlo Porque los partidos Hay que jugarlos Y no se sabe Que pueda pasar Aquí se viene Uruguay El cobro Córdoba Que dice presente De nueva cuenta Muy bueno El remate De Pablo García En esta incidencia Y otra vez La segura respuesta De Córdoba Ahí vemos Como le exige Pablo García Con el remate Y como Córdoba responde Se viene Uruguay Morales La pelota en el área La media vuelta Del chino recoba Fácil para Córdoba Costa Rica México A continuación A través de PSN El Kimurillo Ya están listos Jorge Otati Jr. Y Rodrigo López Para presentarles Este partido Amigos televidentes Un partido correspondiente A la zona De la confederación Donde los Estados Unidos Se clasificó El día de hoy Para la Copa del Mundo Sale jugando Por ese sector De la cancha Tais La presión De Jorge Bolaño El servicio De Tais La pelota que en el rebote Le queda el Totono Grisales Venía a la marcación Era Canovio Otra vez El Kimurillo Aquí vemos El Kim Que gana la pelota Sigue El Kim El servicio atrás Gonzalo de los Santos Canovio que la tiene Bolaño que presiona Canovio que no puede salir Y la aguanta La pelota que no ha salido Dice El Línea En esta ocasión Si sale Pega en Totono Grisales Se va a jugar En saque lateral Esto continúa Uno a uno Tenemos el minuto Cuarenta y tres Las complicaciones Las urgencias De Uruguay En este segundo tiempo Que no ha sido bueno Para el equipo celeste Ha ingresado Canovio Para darle fuerza Al ataque Y se le ve luchando En su área Después de El partido Vamos a ver El resumen De este compromiso Entre Colombia Y Uruguay Y daremos Una Un repaso A lo que pasó En la jornada De Sudamérica Tentaron la pelota No hay falta Dice en línea Canovio que sale jugando El servicio de Canovio La pelota para Morales El toque con Chevantón Le anticiparon La marca Es Iván Ramiro Córdoba No hubo mala intención Vamos a ver Que es lo que decide El árbitro El italiano Pierluigi Colina Pues bueno El anticipo De Iván Ramiro Córdoba Otro de los hombres Destacados Parece que hay una Una disposición De parte de Colina Con algún Integrante del banco Que se retira En estos momentos De Colombia Alguna indicación Hizo desde el banco Para que Pierluigi Colina Fuera hasta allí Ya se recupera Iván Ramiro Córdoba Estamos en los segundos Finales del tiempo Oficial de juego Vamos a ver Cuanto adiciona Pierluigi Colina Elki Murillo Que busca por arriba Aquí está Elki Elki que tiene la pelota El cambio de sector Buscando la llegada De Jorge Bolaño Jorge que se aproxima Jorge que busca el espacio Valentierra que la tiene Oiga Después del gol De Valentierra Se perdió El tiro a Prilla Que llega con peligro El Tino Intenta el centro La pelota Que la rechaza Paolo Montero Se viene Colombia En tiro de esquina Al minuto 45 Jugamos tiempo suplementario Ahí está la contabilidad De los tiros de esquina Tres y dos Murillo el hombre Que va a cobrar Aquí está el cobro De Murillo La pelota que la tiene Taiz Recupera otra vez Colombia Por intermedio De Jorge Bolaño La abarcación De Chevantón Jorge Bolaño Que intenta el desborde El toque largo Taiz que anticipa Bien Roberto Carlos Cortés López Restrepo El servicio Jugando Colombia en corto Tocando la pelota En este momento La selección nacional De Colombia El Totoro Grisales Rodríguez Que estaba en la marca Cuando hay bandera levantada Era Paolo Montero Se va a jugar Con pelota quieta Desde el fondo Cuatro minutos de tiempo Suplementario Es lo que da El señor Colina En este momento Veíamos la acción Cuando Morales Intentaba conseguir Esa pelota Va a jugar Iván López El jugador De Independiente Santa Fe López Elquimurillo La marca fuerte De Pablo García Como marca este Pablo García Como trabaja En el medio del campo Realmente No se ha hecho tregua En la mitad de la cancha Con mucha fuerza Con mucho empeño Pablo García Tratando de impulsar Por momentos a su equipo De contagiarlo Por lo menos La pelota la juega En esta ocasión Otra vez Uruguay Paolo Montero El hombre que sacaba Ese zapatazo Roberto Carlos Cortés Cuando hay una falta Sobre Cortés Chevantón Y va a ser Tarjeta amarilla Ahí va Pierluigi Colina Con el cartón amarillo El quinto del partido Recordemos Magallanes Lembo Chevantón Por Uruguay Bolani Asprilla Por Colombia Seguiré Colombia Con pelota Había posición adelantada Del Tim Asprilla Ahí está Tarjeta amarilla Para Chevantón Cuando va a jugar 1A Tocando Es en esta ocasión Con Lembo El servicio Para Thais Thais Que intenta El desborde El número 2 Bolaño en la marca Thais Otra vez intentando No puede pasar Vamos a ver si viene Alguien a acompañar La jugada Lembo El toque de Lembo La pelota en el borde Del área Buscando Morales Cuando hay una falta En todo el borde Del área Que comete Mario Alberto Yepe Sobre Morales Otro de los hombres Yepe Que no ha tenido Buena tarea En la tarde de hoy Cometiendo muchas faltas Ahí se le apoya Richard Morales Es muy clara Y creo que también Innecesaria Otra posibilidad En tiempo Adicional Para Uruguay Y con resignación Se apoya Contra el palo Oscar Córdoba Pensando Bueno ¿Por qué hacen Ese tipo de faltas Al borde del área? Impecable Para mí ha estado El señor Colina El árbitro italiano Buen trabajo Buen trabajo Muy sobrio Muy enérgico Se hizo respetar En todo el partido Sin protagonismo Exacto Haciendo lo que tiene que hacer No se deja presionar No se deja intimidar De los jugadores Es un hombre De mucha experiencia Profesor Si A pesar de que es joven 41 años Por eso lo trajeron Para este partido El chino Recoba Va a cobrar Cuando vemos también A Canovio Finalmente es el chino Recoba Que le va a pegar Ahí está Pierluigi Colina Tomando la distancia Reglamentaria Una de las últimas Oportunidades Que tiene Uruguay El cobro por parte Del chino Recoba Se viene Recoba Se prepara Uruguay Tensión en el centenario Pega en la barrera No pasa nada Otra vez Recoba Que recibe La pelota la controla Oscar Córdoba Que lo intenta salir En el contragolpe No encuentra con qué jugar El servicio en largo El señor Colina En este momento Amigos televidentes Nos dice Que termina el partido Empatan Uno a uno Colombia BIO de Guay